Los centros de reinserción social no cuentan con instalaciones adecuadas para atender a los regos peligrosos. Sin embargo, por el momento el Estado carece de recursos para construir reclusorios más amplios y modernos, informó el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. No están cumpliendo con los protocolos, algunos de ellos elementales, son instalaciones viejas, obsoletas, y es una preocupación real, hay internos de alta peligrosidad. Explicó que construir una cárcel para atender a 2.000 internos costaría alrededor de 1.500 millones de pesos. Peralta Sánchez dijo que desde el año pasado se hace un estudio de las condiciones en que vienen operando los centros penitenciarios. Esta valoración se hace con el fin de determinar las mejoras que requieren las instalaciones y la capacitación que se tendrá que dar a los custodios y demás personal que se encarga de atender a los internos. Se está haciendo una evaluación desde el año pasado para identificar con qué se cumple, con qué no se cumple, y lo que no se cumple, cómo lo vamos a subsanar. Hay temas que pueden subsanarse, hay otros que no, porque requeriríamos de hacer un nuevo centro penitencial. Estos estudios deben de estar a la brevedad, no tengo una fecha exacta, pero lo que nos va a permitir esto es conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y cómo vamos a ir generando soluciones al respecto. Noticias 12.1, Marcos Rivera.